Muy buenos días, amigos de BN Batero Noticias. Hoy quiero tratar un tema de suma importancia que lo trataré con pinza para no causar ningún tipo de alarma en la población dominicana. Bueno, ante las informaciones que están saliendo del caso Calamán, los bancos podrían entrar en una crisis que jamás usted podría imaginar. La gente podría desconfiar del sistema bancario porque no se explica ni tendrá ninguna explicación cómo un grupo, según la información del Ministerio Público, pudieron burlar el sistema bancario. Le he dicho en otras ocasiones que en mi más reciente viaje yo fui a depositar en un banco que no voy a mencionar su nombre porque tiene de ética 100 mil pesos y a mí me pidieron hasta el alta de nacimiento. ¿De dónde sacó ese dinero? ¿Dónde usted trabaja? Mucha interrogante que yo la vi muy buena porque si es para todo no importa. Pero ahora me entero según la información de la prensa que un chofer al servicio de un grupo sacaba mil millones de pesos sin ningún problema de una sucursal bancaria. Mi pregunta es ¿le preguntarían la misma interrogante que me preguntaron a mí cuando deposité los 100 mil pesos? Porque debe haber dentro de la norma de los bancos una alerta cuando una persona saca tanto dinero en efectivo. esto hay que pedir explicaciones a los que estaban encargados de esa sucursal y a los grandes que autorizaban esas transacciones. De no hacerlo la gente no va a confiar en el sistema bancario porque van a ver que la ley solamente es para los de abajo o los que no tienen apellido. esto va a traer como consecuencia la caretía para poder accesar a un préstamo. Van a aumentar la los precios de los de la tasa de interés porque fue demasiado de ser verdad estas operaciones que hicieron. esto es una burla al pueblo dominicano porque ya no se ve como el banco del estado ya se ve como el banco de los políticos y esto le va a traer de confianza a la gente. Pero a pesar de todo esa sinvergüenza la banca sigue siendo sólida en la república dominicana y al banco con un prestigio que no lo podrán borrar los políticos. Quizá pueden hacer en uno pero hay bancos que están repaldados y que no van a fracasar. pero la superintendencia de banco y los que llevan el control tendrán que poner la medida para que la gente siga confiando en la banca dominicana. De no hacerlo van a traer una crisis de magnitud que el país no se lo imagina. Y recuerden que ya hemos pasado por esta situación hubo una crisis bancaria que puso en jaque la economía dominicana y que no se puede volver a repetir. Esperamos que el ministerio público pueda indagar sobre qué pasó con los controles en estos bancos que dejaban que se hicieran estas operaciones tan grandes si hay violaciones a la ley de lavado de activos. ¿Qué pasa con toda esa gente? Nosotros esperamos una respuesta por el bien de la banca dominicana y de la economía. Cuando un país el pueblo pierde la confianza en la banca hay problemas que no se puede usted imaginar. Bendiciones. Gracias.